Voy a trabajar contigo a lo súper fresco y súper montado. Ahí estás. Quiero algo drástico, un cambio total, un cambio fresco, un cambio de ahí. ¿De dónde sí? Adiós. Compiote. 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 Bueno, ¿qué onda, Lalo? Sí, me estoy conectando desde el principio, como hace rato, porque otra vez se trabó. Pero ya ahora sí dame dos minutos y ya se está bien. ¿Es que qué? Sí. Sí, la idea es que les tengo que pagar luego, luego. Sí, así es. ¿Dónde vas a reciclar tu cara? ¿Dónde vas a reciclar tu cara? Sí. No, ahorita ya, de hecho ya empezamos. Este, ya, ahorita ya me seguí conectando y ya para que, para que vaya excitando como todo. ¿Los otros de quién? ¿Y ya no viste nada? ¿Y ya no viste nada? ¿No? ¿Dónde vas a reciclar tu cara? ¿Dónde vas a reciclarlo? ¿Puedo? ¿Uno se puede enviar? Unos rastrillos Ya estoy Lalo, te dejo y nos vemos ahorita por el este ¿Ya me ves? ¿Lalo? Lalo ¿Y qué vuelve a hacer ahora porque voy a comenzar con la máquina? ¿Lalo, ya me ves? ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? ¿Y ahora sí? ¿Lalo? 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 ¿Eduardo, ya me ves? ¿Lalo? ¿Eduardo? ¿Ya me ves? ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Es el doctor? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Faltó dinero? ¿Eduardo, si me ves? Bien A ver, espérense tantito, ¿no? Igual, párales tantito Hay que, chequenme Lenin Deja ir rápido ¿Qué pasa, Rafa? Ah, ok ¿Pero qué? ¿Cómo es qué? Ah, ¿te arrimo? Ok Déjame Ey, me vas diciendo si quieres acá Yo te arrimo Ah, que te pongas más alegre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te arrimo que te voy a grabar Ah, no te vamos a tomar Todo el lado Buenas Gracias por ver el video 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 Bueno No No Gracias por ver el video ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy yo? 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 Justamente lo que necesitaba Excelente Padrísimo Me encanta Ya aquí ya son dos cortas Ya aquí ya son dos cortas Vamos un poco a ver Ya aquí ya son dos cortas No Ya son dos cortas Y ya son dos cortas Y ya son dos cortas Yo creo que te vamos a la misma zona de... ¿Para qué te vamos a tomar? ¿Para qué te vamos a tomar? ¿Para qué te vamos a tomar? ¿Para cargando? Gracias. 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 ¿Me prestas el teléfono? Yo me lo pienso. Sí. Bizán Heidegger. No, no la he spending. ¿No te has sentido? No sé. Lo que me gusta a ver, es que… … la próxima data yo de que… Es que no? ¿Tres cómo se van a guardar? ah es que tienes que este te pica tu cabeza ahorita te pica tu cabeza ahorita te digo donde viva y en la noche llegas y lo puedes esta dormiendo como panesca sin pelo señora Lalo te vamos a invitar a tomar una copa vamos a tomar un copito un barrachillo aquí mas y acá tambien en la garganta así la serpetita si la toalla la toalla la peluda la peluda esta o una limpia yo voy por una limpia pero yo tambien osea como ya se ve limpio su rostro su cabella su cabeza la peluda ¡Suscríbete! 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 que le hagas el rostro si estás solita si, ya cuando vayas a ver para que lo vayan a ver que lo vayan a ver para que lo vayan a ver para que lo vayan a ver si si, pero de hecho el rostro debe de ser en sentido contrario a la simia para que lo vayan a ver para que lo vayan a ver pero no, yo siento que lo vayan a escuchar y 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